En Colombia, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos le puso fecha y condiciones a la fase más importante de diálogo de paz con el grupo terrorista ELN. El tercer ciclo de negociaciones en Quito entre el gobierno y la guerrilla se centrará en el cese al fuego, pero con el cese de hostilidades, según aseguró el jefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo. El ELN deberá detener los secuestros y la capacitación de menores. Este tercer ciclo de negociaciones comenzará a partir del 24 de julio y se extenderá hasta la víspera de la llegada del Papa Francisco a Colombia, es decir, hasta comienzos de septiembre próximo. El cese al fuego es imposible si simultáneamente no se cesan hostilidades contra la sociedad civil. Este es un binomio indisoluble.